Hoy estamos con Leila. Os la presentamos hace varios días ya que acudió al centro con una dificultad respiratoria muy grave. Este tipo de razas, que ya las llamamos razas brachiocefálicas, porque como podéis ver tienen la carita muy chata, tienen bastantes problemas asociados a su genética. Es una raza que ha sido muy popular en los últimos años, son muy divertidos, muy curiosos, hacen ruidos que a todos nos parecen simpáticos, pero realmente hay una cara oculta. Hay una cara oculta en la selección genética de este tipo de razas. Tienen problemas a nivel de muchos sistemas. Tienen problemas en el sistema respiratorio, en el digestivo, problemas de inmunidad, problemas en los ojitos. Entonces, desde aquí, además de intentar buscar un hogar, alguien que la pueda querer, alguien que se pueda hacer cargo de ella, queremos también un poco concienciar al público de lo que significa tener este tipo de razas. Son perros que casi con total seguridad necesiten varias cirugías a lo largo de su vida. Son perros con una alta tendencia al trastorno inmune, tener alergias de piel, alergias alimentarias, lo que implica por parte de los dueños un desembolso económico y un compromiso emocional. Son animales que viven generalmente un poco menos que un mestizo o que una raza que no sea de las llamadas brachiocefálicas. Tras varias horas de estabilización en el hospital, pudimos realizar pruebas de imagen donde comprobamos que tenía una neumonía bastante grave, además de una hipoplasia en la tráquea. La hipoplasia tráqueal es un déficit en el desarrollo del cártirago tráqueal que hace que tengan más dificultades a la respiración y puedan provocar aún exacerbar más problemas respiratorios. En el caso de Leila, estamos aquí peleando por ella, junto con ella, para buscar una casa que la quiera, una familia que se pueda hacer cargo de ella. El Hospital Privé va a luchar y os va a ayudar, pero buscamos a través de vosotros una familia. Nos gustaría, por favor, que compartierais en redes sociales, que hablabais a vuestros amigos sobre la condición de ella, de esta preciosa enana, para ver si entre todos le buscamos esos dueños que ella pueda necesitar. Por favor, compartid y entre todos encontrarle un hogar feliz. Gracias por ver el video.